Fósil es cualquier resto de un organismo del pasado o de su actividad, y entendiendo por pasado más de 10.000 años. Es fácil pensar, es popular creer que fósil son los huesos de dinosaurio, por supuesto que sí, pero además el polen de plantas que ya no existen, además los trilobitas, además organismos que eran muy diferentes a los que son ahora, dejaron su huella en el registro fósil y justamente esa es la materia prima de la paleontología. La primera división justamente es si es un fósil de cuerpo o de la actividad del organismo, y eso se llama hignofósil. Dentro de los fósiles de cuerpo tenemos el material original, como ya dijimos los huesos de los grandes vertebrados, o las conchillas de los moluscos, pero eso también puede sustituirse, puede reemplazarse, puede dejar moldes, puede carbonizarse, puede piritizarse, puede silicificarse, muchos procesos pueden pasar desde que el resto de un organismo está en condiciones de seguir ese proceso y efectivamente lo sigue, lo cual es un milagro. La naturaleza por supuesto recicla todo y algo que se sustrae a ese reciclaje y termina siendo un fósil es algo extraordinariamente improbable. Sin embargo, pasando tanto tiempo como pasa, lo improbable termina sucediendo y así es como tenemos los fósiles que nos permiten saber cómo era la vida en el pasado. No sabemos muchas veces, muchas veces los fósiles aparecen de manera fortuita, cuando se trata de esto de los grandes mamíferos que yo estudio, por ejemplo, normalmente es la gente que vive en el campo en la que lo encuentra y nos avisa muchas veces y vamos a buscar ese material. Pero, por ejemplo, si se trata de microfósiles, se busca, se extrae una muestra de la roca y se procesa en el laboratorio. Entonces siempre hay ciertas características de la roca, en el caso del polen, por ejemplo, que más bien tiene que ser de colores oscuros, vuelve probable eso, el evento que esperamos, la aparición de fósiles en la muestra esa que nos permite saber cómo era la vida en el pasado. El rompecabezas de la historia de la Tierra se va construyendo de a poco. Las capas que se van depositando sobre la Tierra y se conservan o no, tienen cierta antigüedad que se sabe gracias a los fósiles que contienen. Y sabemos si contienen fósiles cuando los encontramos. Por supuesto, si queremos encontrar un dinosaurio, vamos a ir a buscar en rocas del Mesozoico, que es la antigüedad en la cual habitaron los dinosaurios sobre la Tierra. Si vamos a buscar un gliptodonte, recorremos las barrancas de los arroyos del Uruguay que normalmente están llenos, o sea, casi quería que en términos comparativos, hay muchos fósiles en esas barrancas que son de depósitos muy recientes geológicamente. Si vamos a buscar el polen del Pérmico, entonces vamos a ver las rocas pérmicas que abundan en el noreste del Uruguay. La posibilidad de conocer la antigüedad roca probablemente permite tener más esperanzas o menos de que allí aparezcan fósiles.